¡Buenos días! ¡Feliz Navidad! Vamos a ver si Santa ya trajo los regalos ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Primero agarra los stockings ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos a ver! ¡Se lo comió! ¡Se lo comió todo mi amor! hay la inocencia de los niños no mami? a ver a ver que juega uy que hermoso este juega de mis tiempos wow chips last night I was thinking about if you guys will get the chips no no Santa Santa got this stickers para Lea que le encanta and then the rest is like no wait I got it's a pickle yeah but didn't have the banana but didn't have the banana but didn't have the pickle but didn't have the pickle and the rest is candy wow mamita y voy a ver es para para la manito wow a ver Gabriel que te tocó ahí mira el pokemon wow wow y era Lea stickers lo que le gusta una mariposa una mariposa a ver a ver ay le encanta a ver la bebe así le meta una una fruta a ella le va encantar todo mamá y que cosa hay en el tío a ver a ver a ver Santa le pido todo a ver a ver a ver oh wow 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 tío 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 what are those? moldy hoops? una banana a ver 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 cocáERS ah si eh peruana italiana peruana uy que rico lea lea oh yo por favor hijo dos de mis habilidades peruanas no want no want get away ah no 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 Esa es la piel ¿Puedes ayudarme a abrirlo? Lea quiere abrir el que le trajo a Dylan Es tan serio El Gabriel, ustedes no lo notan asombrado porque Gabriel pidió eso así que él sabía que eso venía ¿Qué dijiste? No, pues por eso le hice la videollamada para estar segura que eso era lo que quería Jejeje Es tan serio Es tan serio A ver ¿Qué le trajo? Lea A ver, hijito ¿Qué le ha regalado a Dylan? Seguro que es un peluche Porque es un peluche ¡Oh! ¡Nos presentes! ¿De quién es eso? Oye, Gabriel se está yendo a los de él nomás, él sabe ¿Qué crees? ¿Que se lamentó el 90? ¡Es un peluche! ¡Me encanta eso! ¡Lea, lea, lea! ¡Uy! ¡Lea, lea, lea! ¡Lea, lea, lea! ¡No, no, no, no! Ahí va, Lea No va a abrir Muy bien ¡Oh, micrófonos! Audífonos, hijos Inalámbricos No tiene cuerda Puedes conectarlo con tu celular, mi amor Tu celular puede estar en tu cuarto y tú puedes caminar ¡Mira! ¡Liño, lea! ¡A ver, lea! ¡Uy! Lo que le gusta, Play Doh ¡Ya! ¡Liño! ¡Y a limón que te gusta! ¡Uy! ¡Ah, sobracho! ¡Ay, lea, lea! ¡Ay, ya nos batemos! ¡Ah, ya nos va a cocinar todos los días ahora Play Doh Lea, mira, es especial para hacer helado, ice cream! mira es para hacer ice cream mi amor wow hijita es un presente no lo sé, es un presente es un mapa oh, bien está bien hijito que es eso legos para que no se agarre tus legos mi amor mira el legos uno para la Nibis finalmente va a agarrar uno para la Nibis gracias al señor Nibis la Nibis está ahí donde está Nibis y el hermano ya está con su abuela ya puedo venir ya feliz navidad Nibis 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 tíralo por ahí yo o Nibis no es para ella ya sobre ahí te lo agarran mi amor ayuda le dice ok esto es tu Leia de Santa de Santa todo lo están abriendo ni siquiera han dicho no han visto de parte de quien es Nibis love toy daddy daddy Nibis love toy Mr. Ryan 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 Mr. Egg Ryan ¿Puedes ayudarme a abrirlo? ya mi amor ahorita ahorita hable otro otro para el resto de los presentes ok? oh un buen pozo para su celular mi amor esto es un lapicero mi amor que tú envolviste no te acuerdas es un lapicero déjalo ahí no mi amor ese era mío pues estoy comprando uno para ti aquí es otro para Nibis 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 a su madre a Nibis pero lee ahí está wow Nibis aquí está feliz Navidad feliz Navidad es un namco que necesitas todaje que les en dos tenemos en dos Lea, ¿qué quieres? No, no. Mamá, papá, abuelita. Ah, ya ves. Y ni siquiera leen la dedicatoria, eh. O sea, uno por la pura con... Chocolate para... Ay, ese que me he hecho más chocolate. He comido ayer también. Sí, pues. Hoy me he comido como seis. Lea, here's one. No, no. From Gabriel, for you. It's for you, Lea. Hey, it's for you. From Gabriel. Gabriel te está regalando eso. Para viajar, mi amor. Para que lo lleves al hotel o así cuando sales. To prove. Tu maletín. Tu maletín para sus juegos. Ah, eso es mucho. Wow. Is that squishy ice cream? Yeah. Eso es mucho. Que se dice, Lea, Gabriel. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Thank you, Gabriel. Oh. I love you. I love you. I love you. Gabriel, pero uno de esos era de parte de la Lea. Yes. Y tú ya abriste sin ver cuál era de parte de Lea. No, no. I said Gabriel from Lea. Oh, yeah. De Gabriel. Eso es... Woo. From Lea. Lea, here's one more from Santa for you, okay? For her, Rosé. Oh. Oh. Can you see them? And no more. Can I get it? Hi, Rosé. Probably not. You had a lot of friends. I like chocolate. 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 These are the yoyos. With the mariposas. With the mariposas. With the mariposas. Oh. Oh. You like the color. Yes. They're all for you. Ouch. I'm not gonna kill you. Mami, give the abuela, Gabriel, your gifts. They're only focused on them. I'm just going to be a little bit. I'm just going to be a little bit. Momita, Lea, she's going to be a little bit. Yes. She's with a pen, Mami. No, it's on the side. She's with a pen. Yes. This is here. Oh, that's what I like. I was missing. She's with a pen. I'm going to put it in. I'm going to put it in. Oh, thank you, Rico. That's so much. That's so much. What's this for? Look at all. Look at all. It's me and mommy. Lea. To mom from Gabe, it says. Lea, we're going to be the same. Thank you, my little boy. Oh. Is that yours, my dear? Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, come. Come, come, come. Yeah, come. Yeah, come. Come, come, come. Come, come. No, for you? Yes. Open yourself. Oh, my dear. Wow. Mommy, thank you. Let's see how it looks. Let's see how it looks. Oh, my dear. Come, come, come. That's so cute. Oh, my dear. Look at the camera. Look at the camera. Look at the blue. Yes, my dear. Look at the camera. Look at the camera. What's the camera? The camera's greatest. Oh, how beautiful. We're from the Canada. Canada's greatest. Look at that. Look at that. Look at that. I'm going to cross this too, can we go. Thank you. The Gabriel. Oh, shoot. The... Yeah, yeah. Baby. I know what it says. I want to see. I want to open this. From who? Did you even read it? I want to open the wrong and done. Okay. Okay, mamacita, wait. You have to start learning to read those things, Epo. I want to see. I want to see. I want to see. I want to see. Oh. Oh. Oh, my. That's a good one. Mommy, I want to help me. No. Dad will help you. Wait. I told you there are things to open. Wait. Wait. Take everything. Wait. It's of all. This is... No, no, they're right in front of your feet. There are two little bags there. What do they say? Yeah. No, this is... To mom. This is the part of Lea. A ver, Lea nos ha regalado. ¿Qué me habrá comprado mi hijita? Lea, Lea, open it. Oh, qué bonito. Mira. Mira, baby. I open you. I open you. Thank you, hijita. In the college you are here. Lea, it's you. Yeah, it's you. It broke my ear. Oh, it broke my ear. Oh, it broke my ear. For you, Lea. Mira, mamita. Así como los perritos que te gustan a ti. Ay. Ah, sí. Qué bonita. Sí, tenemos que pegarla. Sí, tenemos que pegarla. En el colegio. Sí. Es bonito bonito. Gracias, hijita. ¿Eso quieres comer? Para tragar. Lea, ¿qué es eso? Oh, de parte de Gabriel. Oh. El Gabriel te ha regalado eso. Lea, qué hermoso. Oh. Last one of the years. Oh, one of the two. Sweet. Mamita. Ah, sí, mamita. Ya está mi estudio, mamita. Mamita. Sí, mamita. Sí. El last one, Mato. ¿Ves a comprar con su propina? No, no. No, no. Como que no. Hijo, no mientes. Yo le da la propina. Baby, look. Está sleeping, mamá. Ajá. Sleeping, mamá. Sleeping, mamá. Sleeping, mamá. Sleeping, mamá. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? A su madre. ¿Qué es lo que yo quiero? Crema. Crema. Esas cosas. Ah, ya hay cremas, ¿no? Mamita, esas dos cajas son para ti también. No, subrayan, eh. Ah, ya. Let's see what you got. ¿Rice stickers? Otro regalito de mi hijita. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Ve, yo pensaba que ya la vía está abierto ya. No sé. No sé. No sé. No sé. Primero adelantado. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Busqué rosado, pero no había más. No sé. No sé. Pero son inalámbricos. Vas a poder caminar y tu celular la ojo puede dejar. En cualquier lugar. Ay, 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 ay. Gracias, gracias, chicos. ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? No, mamita. Es un huevo de raya. Ahí tienes un b reseller. Así que no estoy bien. Y ya guayumi. Ay, qué bien. ¡L�리, mirad aaćúes para ver esto! Pequeimos para ver. Ah, de la miña, a escasecas de kindija. De pasa droit de comer." Hey, mira! Ay, me voy a encontrar. ¡Gracias! ¡Mira! 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 Amigos, estoy tomando un tecito de boldo porque me siento un poco mal de la panza así que nada más rato les muestro mi cara, aún no me baño solamente me he peinado rapidito y me he cambiado pero aún no me baño el pavo ya está en el horno ya está por aquí y les contaré que ha empezado a nevar, está nevando ¡Mira! 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 ya está jugando con Dylan que ya vino, usted sabe mi vecino y por aquí con mi mamita seguimos en la cocinadera mi mamita ya preparó el arroz estilo Juane, que ya también ya servimos en la mesa y todo y por aquí preparé mi ensalada rusa pero saben qué, me faltó huevito yo siempre lo he hecho huevo mi ensalada rusa falta sacar el stuffing del pavo poner el pavo ahorita voy a poner también choclito en la mesa y gravy y nada más, amigos ok, mi mamita va a ver si el pavo, amigos está listo, ¿no? tremendo pavo se abrió, mira, las piernas vamos a ver si ya está el pecho para dorarlo uy, bastante gravy va a salir de ahí suavecita oye, mami, sí ya parece que ya está, mi amor ya, perfecto, voy a poner el grill sí, ya, vamos a ya por ahí, nomás 8 minutos no sé nomás es que no, yo sí estoy picando de la comida estoy hinchada, tanto estar comiendo de todo me he comido dos panes, todo eso ok, amiguitos, casi se quema el pavo casi y todavía querías, ¿cuántos minutos más querías, mi amor? creo que a un minuto no has estado no, 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 ha estado ahí 5 minutos ok, está debido, pues le hemos puesto súper alto en fin, vamos a sacar ahorita el stuffing y vamos a empezar a partir el pavo el señor pavo pavo, vente pa' mi nido como la canción de los niñitos muy bien amigos, la mesa ya va quedando falta traer el pavo voy a acomodar para que entren más cosas ok aquí está el stuffing aquí está el stuffing típico, típico el stuffing canadiense sí bueno, no solamente canadiense imagino que todos norteamericanos en Estados Unidos se ha haciendo bastante stuffing en sus pavos está pasando el pavo está pasando el pavo el pavo, viste el pavo está rico eso de ahí es su está limpio está limpio el cuello es mío, ¿qué quiere que cae mi gallo? no, para mí, para mí, para mí no se peleen, no se peleen por cuello del pavo échale encima no, 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 eso no está sazonado ok, mi amor, ¿vas a hacer gravy con esto? sí, pero voy a dejar que repose un rato para que ese grasa va arriba ah, sí voy a ponerse en olla y la voy a dejar soplecir de ratito está suave accidente, ¿no? por qué no ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¿Istas jugando ahí el niño, Justín? Un poco de poder. Sí. Etapa por tanto. ¿No te voy a hacer nada? Sí. ¡No me gusta! ¿Qué es eso? No, no, no. ¿No? Ah, no, no. ¿Viste? ¿Qué? 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 ¿Por qué? 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 Ok, amigos, vamos a comer. Ok, amiguitos, por aquí ya nos servimos la comida. El pavo está súper suavecito, les contaré. No, mami, hasta que se deshace. Y vienen todos tomando en copa ahí. Hasta Lea tomando en copa. Y ya, mi amor, arroz, ya bueno. Y así que provechitos están comiendo. Provechito, provechito, provechito. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad. Saca, mi amor, agarra. A Lea le gusta el pellejo. Siempre. ¿Te gusta? ¿Te gusta? let me try that, I'm just dividing the color. Ok, try, try bro. Mmm, it smells so delicious. Delicioso mami dice, delicioso. ¿Te gusta? Gracias. Como mi amor, voy a ver eso. A regular old farm over here mmm, 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 mmm. El cabrero de melán. Y aquí Dios le bendiga la comida a nuestras vidas Y gracias por enviarnos a Jesús a nosotros Y a nuestro Cristo Amén Amén Ok amigos, ya Ya está Terminamos de almorzar Hace uff, un ratazo Amigos miren he hecho eso con su Play Dole Tu mano hijita, tu mano, es una pulsera He hecho una pulsera aquí distrayéndome A su madre que hermosa Este hijita lo que he utilizado para hacer mi decoración Ahí Amigos Estaba aquí, ya pasaba con una vaca Ya no me dejan estar aquí Bueno, vamos a ir a casa de mis suegros ¿Por qué? Amigos, recuerdan que les conté que mis suegros iban a venir Bueno, tuvieron un percance así que no pudieron venir Y pues Lo que no te me mandaste Ah, del Grinch Y este, vamos a ir a verlos a mis suegros Les vamos a llevar papitas, les vamos a llevar la comida Y vamos a ir a pasar una tarde con ellos Así que por ahí estamos llevándoles sus regalos Eh, sin nada Voy a alistar Oye, no, alistó el pavo para tus papás, mi amor Voy a alistar, voy a alistar ¿Mi mamá está cambiando ya? Ya está Gabrielito Ya nos vamos, amigos Vamos, mamita La banda del choclito Nos vamos Ok, amiguitos Ya nos vamos en este día frío Ya todos están en el carro Mi cuñado ya se fue también Porque de la casa de mi suegra Él se va ¿Qué le pasó, mami? Ah, yo pensaba que te habías olvidado algo Está poniendo su brazo, su muñeco de nieve Está corriendo viento Está duro, pues No puedo Pobre su muñeco Aquí vamos ¡Gracias! Ok, ya llegamos a la casa de mis suegros Miren, ahí está la luna Por acá atrás es un bosque Todo es bosque Ok, Lea está llorando porque ¿Ya la encontraste, mi amor? Yo En su play, en su slime Muy bien Ok, amiguitos Ahora sí, más ratito Nos vemos Aquí está mi suegros, mi mamá Bebe ¿Debajo? Manchas ¿Qué? I'm getting my manchas huddled, ¿ok? Amigos, ya nos vamos Por aquí estamos ustedes Está loca Por aquí ya están Así se apaga Ahorita Por aquí están manchas ¿Qué pasó, mi amor? ¿Te chancaste? Con cuidado Manchas Ya recogimos Ya quedó con su abuelita cinco días, feliz Justo lo beso Se duele Es tarde Mi cuñado también se fue de aquí nomás Así que nos vemos en la casita Manchas Ay, le gusta, le gusta chismorrear Le gusta ir al carro Ok, amiguitos Ya llegamos a la casita Y voy a meter al manchas Porque está desesperado Por salir de su cat carrier Y está haciendo cheese Y está haciendo cheese, amigos Creo que le ha chocado el aire ¿Neves? Adivina quién llegó Es el manchas ¿Qué te va a poner a cuarto del día? Hey, hey Hey, hey ¿Qué has traído por acá? ¿Neves? ¿Te has comido un chocolate, Nibis? ¿Nibis? ¿Qué? ¿Por qué? Nibis ¿Tú te has comido chocolates? ¿Dios mío? Están lavando con la Con el celular Manchas Manchas Ya está, manchas Ok, voy a dejarlo así Para que David vea Ya se va el mancha Mira, ve Ha sacado la mía Se ha vuelto loca la Nibis No sé qué le ha pasado Miren Eso es lo que No sé David, creo que la Nibis Se ha comido chocolates Mira, bastantes envolturas Aquí de chocolate en el piso Ok, amigos Estamos más relajados Lo que creemos Más bien es que Nibis Ha encontrado el Por aquí han dejado No sé El envoltorio de los chocolates Que se han comido Y lo ha encontrado Porque es ilógico Que no se haya comido ¿Cómo va a abrir la Nibis? ¿Verdad? Eso de aquí, ¿no? Ay, ya Señor Jesucristo Ya me estaba preocupando Ya, porque eso es malo Para los perros Sí Ok Sus órganos Sí, sí Si no yo hubiera cagado También por aquí, ¿no? Lo hubiera chocado la panza ya Ok, amigos Estamos por aquí en el sótano Y vamos a jugar Bomberman Estoy emocionada Y comiendo Obviamente Y Lea va a pintar Y quiere que le ayude a abrir Todas las pinturas Ya, mi amor Ok, amiguitos Estamos jugando Pero no me terminé de convencer Recuerdo que hace años También le había comprado Gabriel un juego de Bomberman Y creo que es el mismo No, mi amor Sino que el otro fue para Nintendo Switch Y este de aquí es para PlayStation Y es el mismo A ver, trae Entonces lo voy a devolver Miren Este de aquí Este de aquí Le compré a Gabriel hace tiempo Es que a mí me gusta Pues Es el mismo Parece Super Bomberman Super Bomberman Sí, parece que es el mismo Este de aquí Estaba en oferta Pues amigos Les contaría Ya No, si hay que devolverlo Es el mismo Miren Volvemos ahí Dice Ay, mi hijo Ya tenía Sí Le voy a decir Hay que tomar la foto del otro Oye, tenía Es el mismo Amigos Yo me acuerdo Que yo jugaba a uno Que era con huevitos Con los dinosaurios Era Yo recuerdo muy bien Que reventaban los huevitos Eso hace que yo llegue a tu vida Mi amor Obviamente Mi amor Estoy hablando Cuando tenía 10 añitos Por ahí Mancha presentes Oh, ya, ya Ahorita vamos a abrir Los presentes Ok, amigos Ahí van a abrir Los regalos De manchas Manchas Sí Mira, Get ahead Unball to first Ajá Mira, Ahora es otro regalo El manchas Manchas, mira Manchas, mira Mira No, no No, no le llama la atención Simplemente La rata Mami ¿Se me llamó? Ya Se me va a comer Ok, amiguitos Este Por aquí Ya No está tarde en realidad Pero voy a esperar El vlog del día de hoy Espero que el vlog del día de hoy Haya sido desagrado Amigos Me siento un poco enferma Así Desde la tarde estoy enferma Pero les sigo dando A la comodera, amigos Pero es que la comida Está muy rica Y los chocolates También Pero bueno ¿Qué suena? Oh, ya La comida Comida de la nivis Y de manchas Bueno, espero que les haya gustado El vlog del día de hoy Espero mañana amanecer Bien Aunque no creo Con todo lo que me he comido Hace un ratito Eh, dale like Si te gustó este vlog Oh, antes de despedir Feliz Navidad Nuevamente, amigos Y espero que hoy día La hayan pasado En familia Y que la hayan pasado Súper bien Dale like Si te gustó este vlog Suscríbete Si no lo has hecho Activa las notificaciones Y no te olvides De darle click A la campanita Para que YouTube Te notifique Cada vez que subamos Un nuevo vlog, amigos Lo siento Chao, chao Cuídense Chao, amigos Chao, chao 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 Gracias.